RISTO Un mortal se ha atrevido a entrar. Allí permanecería, atrapado y sin esperanzas de escapar. Sufriría años de castigos y tormentos a manos del dios de la muerte. Al principio, la creencia de que su hermano Kratos iría a salvarlo era lo que lo mantenía con vida. Pero con el paso de los años, Davos perdió toda esperanza y con ella todo rastro de humanidad. La ira y la venganza bullían en su interior, donde permanecieron latentes durante décadas. Tras perder prácticamente toda cordura, fue esa ira la que le permitió resistir, con la creencia de que un día volvería a encontrarse con el hermano que lo abandonó. ¡Suscríbete al canal!